Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad voy a cantarles una hermosa canción que lleva por nombre Princesas Mágicas, para esas princesas que llevan en sus corazones. El tema es de Jesús Adrián Romero. Tengo dos excusas en mi mente, para recortar mi día, y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, y con solo una sonrisa, pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueles, y me alegran la existencia, con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Pero un día se irán de casa, entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida, que jamás regresará. Mientras tanto, quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor y tanta atención. Quiero enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera, que se viste cada día, de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeros, que el Señor mandó del cielo, para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. ¡Muchas gracias! Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida, que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero guardarle el corazón Ay, 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 las quisiera detener Amigos, espero les haya gustado No se olviden de suscribirse y activar la campanita Opción todas, para que cuando yo suba un video Tú seas el primero en verlo Chau, chau No se olviden de suscribirse en gracias No se olviden de suscribirse y activar la campanita